Ahora vamos a cerrar con Maduro, que también se expresó sobre Perú, vamos a ver. En que la xenofobia de esa oligarquía racista de Perú ha arremetido contra nuestra noble selección nacional de fútbol, la Vinotinto. Venezuela ha alzado su voz para protestar la xenofobia, la violencia, la agresión contra la Vinotinto venezolana. Señales de lo que han sido allá en Perú, esa oligarquía son capaces de agredir en un noble juego de fútbol, donde le dimos una lección de calidad de fútbol. Los empatamos y ellos andan en el fondo y nosotros vamos de cuarto lugar, envidioso, mezquino, malvado. Y además arremetiendo contra los nobles venezolanos y venezolanas que viven allá y que lo que hacen es trabajar sobre explotado. La xenofobia, eso viene de tiempos de atrás. La xenofobia, la envidia contra Venezuela, contra Bolívar, contra Sucre. Y toda esa derecha, toda esa oligarquía nos envidia, pues nos seguirán envidiando. Porque Venezuela lo que va es para adelante y nada ni nadie nos detendrá. Lo que vamos es de victoria en victoria. De verdad que este señor, en primer lugar, tiene destruido a su país. Habla demasiada babosada y disculpen la palabra. Y le hace creer a sus propios compatriotas de que él protege. Cuando él lo que ha hecho es desproteger totalmente a su país, que por eso es que está así su país. Y también se pone a hablar de algo que él no ha estado aquí. Y lo que está haciendo este presidente es fomentar, malinformar y sí, de nuevo lo digo, fomentar el odio. Porque eso es lo que crea eso. Eso es lo que hace que un venezolano, como dicen en República Dominicana, se llene de odio contra un peruano. Le haga daño a cualquier jovencito por ahí, como lo hicieron una vez por algo, que lo lanzaron de un puente a un jovencito como de 13 años. En la frontera, en la frontera. Entonces, hacen que por eso, entonces un peruano también se llene de odio y agarre otro venezolano. Y eso lo que crea es guerra. Por eso es que este señor, siendo presidente, tiene que empaparse súper bien de la situación y dar un mensaje de paz a la nación. Pero le estás pidiendo a un imbécil que diga algo cuando no tiene ni siquiera la calidad del cerebro. No hablar de esta manera, porque de verdad, se escucha normal, pero eso trae muchos inconvenientes de que la gente se ataque entre ellos. ¿Qué tú opinas, Ugi? Yo ni siquiera le voy a llamar, señor. Este tipo es un imbécil. O sea, y perdón ya, porque en verdad se escucha muy feo para los oídos de todas las personas que me oyen, que yo digo una grosería. Pero este tipo es un imbécil. O sea, ya pues, ¿por dónde quieres? ¿Qué quieres que le diga? ¿Que es un tipo oculto? ¿Que es un erudito? Mira lo que está hablando. Envidiosos. Porque los hemos empatado. Porque ellos están al final de la tabla. Oye, ¿sabes qué? Gracias. Porque por haber empatado y una vez más, haber perdido, Reynoso está fuera. Porque no tiene que ver en el tema, pero Reynoso sirve como preparador físico, no como estratega, sinceramente. Pero ese es otro tema aparte. Entonces, ¿cuál es la envidia? ¿Cuál es la envidia? Envidia es que cuando tenían que recoger la pelota al arquero de la selección de nosotros, vaya uno de su selección y le quiera pegarle al pobre recogebolas, porque no le quería dar la bola a él porque no le correspondía a Venezuela sacar la pelota. Eso es envidia. Envidia es que un enano vaya a buscarle pleito a otro jugador de la selección de nosotros. Eso es envidia. Ellos han estado picando todo el partido tratando de generar un disturbio mucho más grande. Sin embargo, no se dio, no se les dio. Pero no entiendo cuál es la lógica de él. Creo que se pasó Maduro. Y hablando de eso... ¿Qué se pasó? Maduro vive pasado, hace años. Que cree que vive yo no sé dónde. Si está viviendo en el paraíso, en el paraíso vive él, que se roba todo el dinero. Pero en la miseria vive todo el resto, porque si no, como él dice, todos sus nobles venezolanos no estarían regados por el mundo entero. Sí, y que de hecho hoy salió una noticia que no tiene que ver con esto, pero la pongo para que sepan. Y es que un rapero súper famoso de Venezuela... Cancerbero. Cancerbero. Supuestamente, supuestamente, dicen que lo mandaron a aniquilar y que fue... El gobierno de Chávez. El gobierno de Chávez. Es una pena eso. Sí, porque lo habían pintado como que él se había quitado la vida durante muchísimos años. Exacto. Pero bueno, Ugi, se pasó Maduro, que de hecho... Ah, espérese. Y señor, para que lo tenga claro, porque lo tiene que tener claro él, aquí el payaso más grande de toda la nación. Su avión no estaba secuestrado. Su avión no tenía combustible por problemas administrativos. Problemas administrativos que tienen dos caminos. O ellos no pautaron bien con la empresa privada que los iba a abastecer del combustible, o no le pagaron, pues. Entonces, ¿quiénes lo ayudaron a poderse largar de aquí, la cancillería de este país? Eso no lo dicen, Ugi. Pero eso no lo dicen. Han secuestrado el avión de nuestra selección. Cállese la boca, señor. ¿Por qué no sale a decir voy a mandar aviones de mi pacotillo ejército para recoger a mi gente? Porque ya que están tan hartos y están siendo tan maltratados, lléveselos. Ah, y hay una cosa más, perdón, amor, que hay una cosa más que yo quiero agregar, porque siempre lo dicen. Yo entiendo que a los venezolanos que han venido a trabajar se les ha pagado menor sueldo, pero ¿quieres que te diga una cosa? Hay muchos practicantes que salen aquí de la universidad con su título en mano y entran como practicantes y no ganan ni un sol y trabajan peor que un esclavo. Entonces aquí no se trata de eso, porque cuando van a Estados Unidos y trabajas igualito como un esclavo y como un peón y te pagan, nadie dice nada porque están en Estados Unidos. No, y que también como quiera tienen que ver el punto de que quitan un peruano para darle trabajo a un venezolano y eso tienen que tenerlo ellos presentes, ¿saben? Aunque te paguen poco, pero están quitando a un peruano para darle trabajo a ustedes.